Tan solamente un saco le queda a los rojos para ganar esta competencia 4 con 15, todo en las manos, en el cuerpo de este hombre, en la mente, trabajando, finito Están empatados, el saco de la victoria lo tiene Camila Natch Todo depende de Camila Natch, subiendo para darle el triunfo al equipo rojo Ahora debe descender la campana en lo que cuenta, 4 minutos con 30 ¡Ah! ¡Sí señor! El equipo rojo gana en la primera prueba, carrera en saco La competencia que estábamos realizando, abre usted o abre yo, la gana el equipo rojo Y atención María José Siempre nos sigue en esta historia de calle 7, dos años de competencia de verdad 10 minutos con 20 segundos 10 minutos y 20, se viene la gran final No es este sábado, es el otro sábado 22 A las 22 horas no te lo puedes perder como dijo Jean-Philippe 10 minutos con 30, Fernanda saca la tapa, corre, toca la campana, triunfo para los rojos Triunfo para el equipo rojo Mientras se preparan los competidores para la próxima competencia 10 minutos por equipo 10 minutos por equipo, un tiempo considerable para que den la mayor cantidad de campanadas 13 campanadas JC, suma la 14, es el turno de Karen Paola y Jean-Philippe Eso es Karen, bien, bien, eso es Afírmate bien Karen, que ahora los brazos están más fuertes, vamos Eso es Karen, vamos atrás, ahora hacia adelante, muy bien 8 minutos con 45 segundos Karen Paola saca otra pañoleta más Sumando y sumando en los últimos minutos Porque Karen Paola está consciente Que a partir de este momento le queda Un minuto muchachos Un minuto de tiempo que separa los rojos de la victoria 14 campanadas Karen Paola suma la quinta Es el turno de Philippe Rillac Pancho Primera vez que esta prueba dura tanto Por eso la baja del rendimiento de los muchachos Pero concentración, porque una mala jugada podría provocar un accidente Siempre con conciencia y noción, muchachos 35 segundos, JC apoyando el borde de la piscina Vamos Philippe, eso, toma vuelo Es excelente La otra mano, dale, dale, vamos, rápido 30 segundos de competencia 25 en realidad para Philippe Rillac Y sus compañeros 20 segundos 15 campanadas 16 el marcador El turno de Camila Natch Quedan 15 segundos nada más El remate pertenece a Camila Natch Cuando le quedan en este momento 5 segundos Ya pareciera imposible que Camila Natch lograra Camila Natch cae a la piscina Y saca el tiempo Y traten de darte cuenta de que es lo que está pasando Les quedan, atención, un minuto con 10 segundos El turno del enmascarado Intentar estrechar la diferencia hasta el momento Atención que les queda Un minuto, muchachos Ahora Dale, Marcarado, tú sabías hacer esto Es una persona muy forzada Así que vamos con todo Vamos que se pueda, cariño Vamos Se quedan 50 segundos Francisco Rodríguez Ahora hay que meterle quinta a la máquina 40 segundos 40 segundos La verdad es que hasta a mí me sorprendieron Con un buen resultado Un buen desempeño Podrían empatar, muchachos No bajen nunca los brazos Luchar hasta el final 9 con 25 Eliana Albacete Y como puede Se sube al tronco Mueve con 30 12, 16 para los rojos Puede este equipo Francisco Rodríguez Ya casi imposible Que remonte Rispio, todo puede pasar Todo puede pasar Si llega rápido Eliana Estoy seguro que la persona que viene Va a salir con más garra que nunca 15 segundos Este equipo amarillo Definitivamente no puede Definitivamente Está cuesta arriba en la competencia Porque le quedan nada más Que 3 segundos Y Felipe Camus Dice para qué más Para qué más Dice Felipe Camus Gana el equipo rojo Los trapecios Y gana el día también Celebrando todo el equipo rojo En pleno Ganaron todas las pruebas Arrasaron Chusa Quedan nominados Tamara Primus Y el enmascarado Muchas gracias por la sintonía Esto es Calle 7 Nos vemos mañana a las 18 Chau